Una vez impreso el documento, que lo haga constar. Le informo, diputado presidente, la asistencia de 26 diputados y diputadas. Muchas gracias, secretaria. Se declara que existe corum legal para sesionar y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Por lo tanto, damos inicio a esta sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 47 minutos del día 14 de septiembre del 2016 y se ordena el cierre del registro electrónicos de asistencia. Con fundamento de los artículos 36, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del reglamento de la citada ley, esta presidencia somete a consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de los siguientes diputados. Diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Diputado Antonio López Orozco. Además, damos cuenta de la presencia de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, de la diputada María del Refugio Ruiz Moreno y del diputado Pedro Kumamoto. Los anteriores, el diputado también Hugo Rodríguez, damos cuenta de su presencia, del diputado Salvador Arellano. Los diputados anteriormente mencionados, diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo y diputado Antonio López Orozco, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud en referencia. Por lo tanto, en votación económica, les consulto si se aprueba la justificación de inasistencia. Aprobado. Se solicita al diputado secretario de la mesa directiva, Juan Carlos Sanguiano Orozco, de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como le instruye el diputado presidente, número uno, declaración de corum legal, número dos, trámites de comunicaciones resididas en el Congreso del Estado, número tres, comunicaciones y propuestas de la Junta de Coordinación Política y o de la mesa directiva, número cuatro, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos legislativos agendados, número cinco, dictámenes de decreto de primera lectura, número seis, segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes de decreto, número siete, aprobación, en su caso, de las minutas de decreto, número ocho, asuntos generales, número nueve, conclusión y cita. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Se encuentra a consideración del pleno el orden del día que propone esta presidencia y en votación económica les consulto si es de aprobarse. Aprobado. Damos cuenta de la presencia de los diputados, Saúl Galindo Plazola, y de la diputada, Consuelo Robles. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de las comunicaciones recibidas, en virtud de que con anterioridad a esta sesión se les ha entregado electrónicamente a cada uno de ustedes los documentos en referencia. Por lo tanto, en votación económica, les consulto si es de aprobarse la dispensa en referencia. Aprobado. Por consiguiente, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Se encuentra a su consideración de las compañeras y compañeros diputados el trámite dado a las comunicaciones recibidas, solicitándoles que si tienen alguna observación, favor de hacer lo manifiesto en este momento. En votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. Damos cuenta de la presencia del diputado Ismael del Toro. Esta presidencia solicita a la ciudadana Lina Susana Peña Lomelí que pase a esta mesa directiva a fin de hacerle entrega de un reconocimiento por sus 25 años de servicio en el Poder Legislativo. Y se da cuenta de la presencia del diputado Augusto Valencia. Gracias. 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 En virtud de que no se tiene por agendado ninguna propuesta de acuerdo legislativo por parte de la Junta de Coordinación Política y o de esta mesa directiva continuamos con el siguiente punto del orden del día. vamos a declarar un receso vamos a declarar un receso con el intercambio en los receso y luego de esta mesa directiva y görevamos los discutados la texta de la Junta de Coordinación Política y depende de que el ejercicio y a la cual pod生 y a la gente el receso y la gente el receso y la gente el receso y la gente el receso Gracias. 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 Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y 165 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a consideración la dispensa de 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 los acuerdos legislativos marcados con los números 4.1 al 4.22 en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas, por lo que en votación económica se les consulta si es de aprobarse esta dispensa. A favor. A favor. A aprobado. A aprobado. En consecuencia, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Se pone a consideración de esta asamblea para turno a la Comisión de Hacienda y Presupuestos el acuerdo legislativo marcado con el número 4.1 y se turno a la Junta de Coordinación Política los acuerdos legislativos marcados con el número 4.1 y se turno a la Junta de Coordinación Política los acuerdos legislativos marcados con el número 4.1. Son los números 4.6, 4.7 y 4.12, por lo que en votación económica les consulto si es de aprobarse estos turnos propuestos. A aprobado. Esta presidencia pone a consideración de la asamblea para efecto de retirar del orden del día el acuerdo legislativo marcado con el número 4.3, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba este retiro propuesto. A aprobado. Se encuentra a consideración de la asamblea para su discusión en conjunto, en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo, los acuerdos legislativos marcados con los números 4.2, 4.4, 4.5, 4.11, del 4.13 al 4.18 y 4.20. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se da cuenta de la presencia de los diputados Ramón Guerrero y de la diputada Fela Belayo. El diputado Augusto Valencia ya no teníamos. En votación nominal se pregunta si se aprueban. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la secretaría a cargo de la diputada Irma de Andalicea, informe el resultado de la votación, lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Gracias. 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 Le informo, diputado presidente, treinta y cinco votos a favor, cero abstenciones, cero en contra, un total de treinta y seis votos. Aprobados los acuerdos a favor, cero abstenciones, cero en contra, lo que constituye una mayoría legal requerida para su aprobación. Está a consideración de esta asamblea, para su discusión en conjunto, en lo general, los acuerdos legislativos marcados con los números cuatro punto ocho, cuatro punto veintiuno, cuatro punto veintidós, cuatro punto nueve y cuatro punto diecinueve. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Gracias. Gracias. Al no haber oradores en votación nominal se pregunta si se aprueban. Para tal efecto se ordena que se abra el registro electrónico de votación hasta por un minuto para que las y los diputados emitan su voto. Y se le solicita a la diputada secretaria de esta mesa directiva, Irma de Alicea, que valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Gracias. 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 El sentido del voto de la diputada Ceballos. Muchas gracias. Le informo, diputado presidente, 37 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, un total de 37 votos. Aprobados en lo general los acuerdos legislativos marcados con los números 4.8, 4.9, 4.19, 4.21 y 4.22, por 37 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, lo que constituye una mayoría legal requerida para su aprobación. Están ahora a discusión en lo particular, artículo por artículo, los anteriores acuerdos legislativos. Para tal efecto, se abre el registro de oradores y se solicita a los ciudadanos diputados que quieran registrarse indiquen él o los artículos que desean reservarse. Al no haber esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestra entidad, declara aprobados los acuerdos legislativos marcados con los números 4.8, 4.9, 4.19, 4.21 y 4.22. Ha llegado hasta esta presidencia una propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 4.10, por lo que solicito a la diputada secretaria de esta mesa directiva, Irma de Andalicea, dé lectura a la propuesta en referencia y nos informe el diputado proponente. Como lo instruye, diputado presidente, único, gírense atentos exhortos a los gobiernos municipales del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Jalisco Cedesol para que se coordinen y desde su respectivo ámbito de competencia y responsabilidad realicen las acciones necesarias para que en lo sucesivo y en cualquier evento donde tengan participación u organización busquen instalaciones adecuadas y mejoren los procedimientos de convocatoria y logística en la entrega de los apoyos o beneficios de los programas sociales para que se garanticen tanto la dignidad y la integridad física del adulto mayor, respetando sus derechos humanos y priorizando siempre honrar y reconocer su trayectoria. Muchas gracias, secretaria. La propuesta de modificación de bienes del propio diputado proponente de este acuerdo en referencia se tiene por integrado en el cuerpo del mismo. Se encuentra a discusión en lo general y en lo particular por tratarse de un solo artículo el acuerdo legislativo marcado con el número 4.10. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No haber oradores en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se ordena la apertura hasta por un minuto del sistema electrónico de votación para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la secretaría a cargo de la diputada Irma de Andalicea que una vez que se encuentre el documento que lo acredite lo valide con su firma. Gracias. 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 Le informo, diputado presidente, treinta y treinta y siete votos a favor, cero abstención, cero en contra, un total de treinta y siete votos. Por lo tanto, se declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número cuatro punto diez por treinta y siete votos a favor, cero abstenciones, cero en contra, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Gracias. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cinco de la ley orgánica, esta presidencia pone a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura de los dictámenes de primera lectura, en virtud de que obra en su poder cada uno de ellos y tienen las copias respectivas. Por lo que en votación económica se les consulta si es de aprobarse la dispensa en referencia. Aprobado. En consecuencia, le solicito a la diputada secretaria de esta mesa directiva, Irma de Andalicea, lea solo la síntesis de los dictámenes de decreto marcados con números cinco punto uno y cinco punto dos. Como lo instruye el diputado presidente, cinco punto uno, dictamen de decreto que crea la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Cinco punto dos, dictamen de decreto que autoriza al poder ejecutivo del estado a donar una fracción de un inmueble de propiedad estatal al municipio de Agualulco de Mercado, Jalisco. Es cuanto, diputado presidente. Se tiene por satisfecha la primera lectura de los anteriores dictámenes de decreto y se fija su segunda lectura y discusión en los términos y plazos establecidos por los artículos 161 y 162 de nuestra ley orgánica. Para dar continuidad con el siguiente punto de la orden del día y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y 165 de nuestra ley orgánica, esta presidencia somete a consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes de decreto marcados con los números 6.1 y 6.2 en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas y se lea solo la síntesis de los mismos, por lo que en votación económica se les consulta si es de aprobarse esta dispensa. Aprobado. Consecuencia, solicito al diputado secretario de la mesa directiva, Juan Carlos Anguiano Orozco, lea solo la síntesis de los mismos. Como instruye el diputado presidente, 6.1 dictamen de decreto que adiciona el artículo 34 bis a la ley de ingresos del municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2016. 6.2 dictamen de decreto que reforma los artículos 21, 122, 142, l, 146, 147, 154, 176, 209, 217, 218 y 223. Edición del artículo 21 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Les informo a esta asamblea que ha llegado a la presidencia una propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 6.1, por lo que se somete a consideración de la misma, sea dispensada la lectura en virtud de que ya tienen conocimiento de ella. En votación económica se les consulta si es de aprobarse. Gracias. Se encuentra a discusión en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Al no haber oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que los diputados puedan emitir su voto. Y una vez emitido solicito a la secretaria a cargo del diputado informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez que esté impreso el documento que lo acredite. Gracias. 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 No haber reservas. Esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 6.1. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 6.2, por lo que le solicito al diputado secretario de esta mesa directiva, Juan Carlos Sanguiano Orozco, que dé lectura a la propuesta de referencia e informe el nombre del diputado proponente. Gracias. 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 la dispensa. Aprobado. Está a discusión en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No haber oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba y para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Anguiano Orozco informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez que se encuentre impreso el documento que lo acredite. Gracias por ver el video. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6.2 por 37 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Votos que constituyen una mayoría legal requerida para esta aprobación. Está a discusión en lo particular artículo por artículo el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a los diputados que quieran registrarse, indiquen él o los artículos que desean reservar. Al no haber reservas, esta presidencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 6.2. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se solicita a la diputada secretaria de esta mesa directiva, Irma de Andalicea, que dé lectura a la síntesis de las minutas de decreto correspondientes a los dictámenes aprobados con anterioridad. Como lo instruye el diputado presidente, 7.1. Minuta de decreto número 25.881 que adiciona el artículo 34 bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el ejercicio fiscal 2016. 7.2. Minuta de decreto número 25.882 que reforma los artículos 21 y 122, 142 n, 146, 147, 154, 176, 209, 217, 218 y 223 y adiciona el artículo 21 bis todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretaria. Se encuentra discusión en lo general y en lo particular las minutas de decreto marcadas con los números 25.881 y 25.882. En votación nominal se les pregunta si son de aprobarse las minutas de referencia, por lo que se ordena la apertura del sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que las y los diputados puedan emitir su voto. Una vez ocurrido, la secretaría a cargo del diputado Juan Carlos Sanguiano Orozco nos informará el resultado y lo validará con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Solicito el sentido del voto de la diputada Martínez Pizano. Presidente, un total de 37 votos a favor, cero abstención, cero en contra, un total de 37 votos. Se declaran aprobadas las minutas de decreto antes señaladas por 37 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, lo que constituye una mayoría legal requerida para esta aprobación. Como último punto del orden del día, se pregunta si alguno de los diputados desea hacer uso de la palabra. Se concede el uso de la voz al diputado Hugo Rodríguez. Con su venia compañero diputado presidente, compañeros de la mesa, compañeras y compañeros diputados, personas que hoy nos acompañan, quise hacer uso de la voz en esta parte de la sesión, dado el calendario de las sesiones, nos rebasa para un asunto que quiero comunicarles. El próximo 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela rural normal, Raúl Isidro Burgos, conocida por todos nosotros como escuela normal de Ayotzinapa, hechos sucedidos en la población de Iguala Guerrero. ha sido dos años en los que ha surgido desde una verdad histórica hasta una verdad legal y por supuesto la versión de los deudos y una más valga la redundancia, la verdadera verdad la cual ni el gobierno federal ni el gobierno del estado de Guerrero han podido convencer a la opinión pública de esa verdad histórica. Esta desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se produjo en un contexto nacional preocupante, dos años después, subsiste en lo general exactamente la misma situación, a pesar que el Comité de Desaparición Forzada de la ONU ha hecho compromisos con México, donde en especial se comprometió nuestro país a resolver este hecho vergonzoso que nunca más debe de suceder en nuestro país. Desde esta tribuna expresamos nuestra solidaridad a los familiares y amigos y compañeros de la escuela de los 43 desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre del 2014. Por nuestra parte debemos reconocer cada uno de los diputados que estamos en este Congreso, en esta legislatura, que muchísimas organizaciones ciudadanas, organizaciones de organizaciones sociales, se han solidarizado con este punto. Cuánto más nosotros que se supone somos representantes del pueblo. Me permito hacerles una cordial invitación este 19 a las 11 horas en el Salón de Legisladoras, donde vamos a pasar una película que se llama Crónica de un Crimen de Estado. También el día 20 va a haber una conferencia, la cual estamos desarrollando junto con el Maestro Santos Urbina y con Carmen Chinas. Estamos haciendo una cordial invitación especialmente a los compañeros, no sin antes decirles que esto se replicará en una serie de instituciones como el ITESO, la UNIVA y muchos foros culturales en nuestra ciudad, donde vamos a estar recordando este asunto que, como le dije hace un momento, nunca más debe de suceder en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Adelante, diputado. Se solicita sonido a la curul del diputado Alejandro Hermosillo. Gracias, presidente. Simplemente quisiera hacer una petición a las personas que tienen, de alguna manera, en su responsabilidad. El dictamen de la iniciativa, que se denominó como Bicilei, lleva cerca de tres meses que ingresó ya en este Congreso y nos parece que sigue siendo un tema urgente. En el mes pasado, en un par de semanas, fueron cuatro las personas, los ciclistas, que fallecieron a causa de no contar con la protección legal e infraestructura necesaria para poder circular en nuestras calles. El siguiente jueves, 22, es el Día Estatal Sin Auto. Nos parece una buena oportunidad para que este Congreso de un mensaje claro de que apoyamos este tipo de alternativas de movilidad. Ojalá los diputados y diputadas que tienen en su responsabilidad el dictamen de esta iniciativa puedan sacarlo adelante pronto. Simplemente es una petición, una invitación, un ruego más para que no seamos insensibles ante un tema tan importante para nuestro Estado y nuestra ciudad. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos que abra el sistema electrónico de registro de asistencia de los ciudadanos diputados. Adelante, sonido de la diputada Ruiz Moreno. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Se solicita que se abra el sistema electrónico de registro de asistencia de los ciudadanos diputados y a la secretaría a cargo de la diputada Irma de Andalicea informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Gracias. 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 , diputado presidente, hay una asistencia de 35 diputados. Treinta y siete diputados. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia, se declara que existe quorum legal y se levanta la sesión siendo las catorce horas del día catorce de septiembre año dos mil dieciséis. Y se le cita a las compañeras y compañeros diputados para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el próximo día jueves veintidós de septiembre de este año a las doce horas. Gracias por ver el video.